¡Gracias! Muchas gracias, maestro Prado. Ministro de Comercio Exterior y Turismo. Señora Presidenta Ejecutiva de PROM Perú, señor Embajador de Emiratos Árabes Unidos. Maestro Amauta Sixto Seguil. Hermanos y hermanas, a todos y a todas, muy buenas tardes. Quiero iniciar mi intervención saludando y reconociendo el esfuerzo desplegado por todos ustedes, queridos compatriotas, a los hermanos artesanos, a los artistas, a los maestros, a las maestras de gastronomía de las diversas regiones del país que formaron parte de este pabellón Perú en la Expo Dubai, uno de los certámenes culturales más importantes del mundo y que se realiza cada cuatro años. Ustedes han abierto las puertas del mundo a través de la riqueza del país. También quisiera reconocer el denodado esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo a través de PROM Perú, quienes junto a otras entidades hicieron posible lograr este evento. Este evento tan importante, un evento que ha sido una vitrina, que nos ha permitido mostrar entre 192 países nuestro patrimonio cultural, lo que acabamos de ser testigos en esta exposición, en estos videos, nuestra diversidad cultural, nuestras manifestaciones artísticas, culturales, a través de las personas que conocen la realidad, trasladar el Perú al otro lado, nuestra gastronomía y nuestra creatividad, que es auténtica, que es nuestra, que ha nacido junto con estas generaciones. La participación de Perú en la Expo 2020 Dubái culminó con un gran logro. Obtuvimos el premio de oro al pabellón autoconstruido en la categoría B. Se entregaron un total de 51 premios de oro, plata y bronce, y el Perú fue el único país sudamericano en el evento premiado con el oro. Como parte de la oferta comercial, se promocionaron productos de exportación estrella, como la fibra de alpaca y la quinoa. Adicionalmente, se impulsó el turismo, y hay que seguir impulsándola al interior del país también, mi estimado ministro, y las inversiones de igual manera. Y por eso creo importante que desde esta experiencia va a haber una motivación importante, no solamente para recuperar la economía, sino para que vengan con confianza nuestros hermanos inversionistas. Estos son espacios a los cuales los empresarios nacionales pudieron reunirse con potenciales inversionistas y generar negocios en beneficio del país. Y que esos beneficios, producto del esfuerzo suyo, tienen que ir a los espacios más vulnerables para recuperar y luchar contra estas brechas que todos los días exigen los pueblos del Perú profundo. Durante los seis meses en el que estuvo exhibido el pabellón del Perú, se logró superar el millón 700 mil visitantes, difundiendo su historia milenaria, sus recursos naturales, su arte, su música. Asimismo, en el pabellón peruano de 2.500 metros cuadrados, hemos promocionado nuestros productos de estrella, de exportación, como ya lo mencionamos, que son riqueza nuestra, como la fibra de alpaca y productos como la quinoa. Además, se impulsó el turismo y las inversiones en el Perú, por lo que se habilitaron espacios para que los empresarios nacionales se pudieran reunir y esperamos que así lo hagan permanentemente. Si bien la meta era llegar a los 800 mil visitantes al pabellón Perú, estamos totalmente complacidos de haber superado esta cifra, una cifra de un millón 700 mil visitantes en esta actividad. Que el pabellón peruano haya tenido tanta acogida es algo que merece difundirse y reconocerse y recordársela también, porque es una celebración a nuestra gente, es una celebración al esfuerzo y al talento, es una revaloración a estas generaciones, a su trabajo, y el reconocimiento al valor de su diversidad y a la riqueza que tiene este país. Reitero mis felicitaciones a todos y cada uno de ustedes, a todas estas delegaciones que participaron y se encuentran presentes en este momento por llevar nuestros productos al otro lado del mundo. Gracias a ustedes, se reconoció nuestra riqueza histórica, nuestra cultura, esta cultura diversa, y esperamos de que lo sigamos impulsando a través de la cartera. En tal sentido, estamos evaluando la posibilidad de que el Perú participe en la Feria de Osaka-Japón 2025. Desde el gobierno, estamos trabajando en seguir difundiendo nuestra cultura, la diversidad, pero comunidad, la voluntad política y el esfuerzo para atraer la inversión en el marco del impulso a la reactivación económica, para tener un país como lo quieren todos los peruanos. Gracias una vez más a todos y cada uno de ustedes por llevar el nombre del Perú. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Pueden retornar a su asiento, por favor. Gracias. 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 Gracias.